Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Estáis bienvenidos a un cómic de más del Let's Play de Lamentum Y lo habíamos dejado justitamente por aquí Lo habíamos dejado justitamente por aquí En la habitación de los billares Y ya hemos resuelto Lo que viene siendo el puzzle del cuadro Que es, hemos escrito Umbra, ¿vale? Con lo cual ahora parece ser que podemos pasar por aquí Por este caminito secreto Cuidado, ¿eh? No hay mapa aquí, ¿eh? ¿Qué demonios es este lugar? Parece algún tipo de cárcel Munición, vale Parecen telarañas Pero son muy resistentes Necesitaré algo para poder cortarlas ¿U? Luke, tres años Pelo rubio, ojos castaños Me está dando muchos problemas Necesita atención continua No estoy seguro de que pueda servirme Aaron, cuatro años Pelo castaño, ojos verdes Tiene miedo a la oscuridad y no para de gritar Rachel, cuatro años Pelo rubio, ojos azules Muy debilitada por la falta de alimentación adecuada Aún así se niega a comer Mary, tres años Pelo castaño, ojos verdes Tenían a niños aquí Vamos a mover el mecanismo ¿Quién está ahí? Ah, Víctor, eres tú Pensé que habías muerto Oh, Dios mío, ¿quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿No me reconoces? He cambiado, Víctor Lo sé, todos hemos cambiado No sé quién eres Aléjate de mí De encontrar a mi esposa Y seré de este lugar de pesadilla ¿Tu esposa? Se llama Lisa Puede que esté en peligro Tengo que seguir buscándola No te vayas, espera La niña He intentado acercarme a ella Pero huye de mí Si pudiera atraparla Podría arreglarlo todo ¿No lo recuerdas? Todo está relacionado con ella Víctor, ayúdame a encontrarla ¿La has visto? Hostia, le decimos que no la hemos visto, tío Este tío me da muy mala espina No No he visto a ninguna niña No sé de qué me hablas Mientes Has tenido que ver a Mary Lo sé ¿Por qué la proteges? ¿Es que no lo entiendes? La encontraré por mi cuenta Maldito seas Lord Wesley Se llama el logro Pienso decirle a ese tío Donde hay una cría A ver, yo vengo de aquí Vale ¿Qué cojones? ¿Qué coño, tío? Son bebés U Dai, mira D-I-E Dai Aquí no hay nada Uh Medio frasco de laudano Es lo que había Resolendo So D-ORE D-ASE hostia puta tronco mal rollo estas celdas encerraban niños aquí es horrible alone, solo tinta muñeca rota algo brilla el fondo de esta grieta tal vez podría usar algún objeto para alcanzarlo y esto es como un abecedario es algún tipo de mecanismo, tal vez puede insertar algo para que gire vale 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 si aquí he entrado medio frasco de laudano que lo vamos a combinar vale 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 Hell, infierno Moneda extraña No sé qué es esa moneda Hijo de puta Bueno, no estoy tan mal No sé qué es esa moneda No cadenas No cadenas Vale, qué coño tengo que hacer aquí Hay una muñeca Es la muñeca de porcelana de Mary Está destrozada y atravesada con ramas secas Creo que sé qué es lo que necesito ¿Verdad? 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 Voy a volver un momento Guarda esto Guarda esto Guarda la tinta Guarda la muñeca Guárdate un láudano Y dame esto Equípatelo Equípatelo Ahí está Llave espiral Pues ahora puedo abrir todas las puertas espirales Todas las puertas en espiral Las puedo abrir Eh... Hay una Estoy en el cero El uno En el uno ¿Vale? En el uno hay una espiral En el dos No Y en el menos uno Hay otra Hay dos puertas espirales Vale Vale ¿Tú eres Mary? ¿Verdad? Mi nombre es Victor Tienes que venir conmigo Debemos encontrar un lugar seguro Está muerto Sí No pude hacer nada por él Él lo encerró en el sótano Escuché los gritos En realidad Fue bastante divertido No sabes lo que dices Esto es peligroso Ven conmigo Quizás pueda encontrar un sitio seguro para ti No necesito tu ayuda Sé cuidarme yo sola ¿Sabes una cosa? Te escuché hablando con el monstruo de allí abajo ¿Por qué le mentiste? Eso ha sido muy cruel por tu parte Por cierto ¿Ya has encontrado a Alisa? ¿Qué sabes de Alisa? ¿La has visto? No Pero te escuché hablar de ella ¿Es alguien importante para ti? Es mi esposa Temo que esté en peligro Si de verdad es tan importante para ti Debería seguir buscándola Hija puta la niña Hostia tú A lo mejor sí que tendría que haber Que haberme chivateado Munición Hoy he llegado a Grauhill Edmund me ha comentado que soy el último en llegar Y me ha presentado brevemente a los demás integrantes Victor me ha llamado especialmente la atención Noto la tristeza en su mirada No he querido preguntarle el motivo por el cual se encuentra aquí Con nosotros A fin de cuentas dudo que nadie quiera hablar de ello Edmund dice que el pacto que vamos a sellar Va más allá de las reglas escritas que rigen el universo Cuando habla de esa forma No puedo evitar pensar en un vendedor de remedios milagrosos No le creería si no hubiera visto con mis propios ojos Lo que es capaz de hacer De todas formas seguiría al mismísimo diablo Si me diera la más mínima esperanza De poder abandonar esta maldita silla de ruedas Espero que la próxima vez que nos veamos Podamos dar un paseo caminando juntos La esperanza es lo último que se pierde O eso al menos se suele decir en estos casos Tuyo Wesley S Vino más gente Aparte de él ¿Vale? Esta puerta sigue sin poder abrirse Pero puedo abrir esta Munición Es un perro, tío Un gato muerto Puedo bajar por aquí, eh Hostia, es un atizador Si parece más fuerte Para esto quería la cuerda Dios mío, para esto quería la cuerda Así sí que podía escapar, eh Una manivela Y tinta Puedo bajarlo de ahí Pobrecillo, tío Se suicidó ¿Qué ha pasado? Me siento mareado ¿Dónde estoy? Un momentito, anda El lento de cojones El atizador, eh Lo que pasa es que llega lejos ¿Qué cojones? Un paso más hacia abajo Desciende por las espirales de la locura Me ha puesto el logro ¿Qué ha sido eso? ¿Ese era yo? Me cuesta recordar Edmund está buscando a nuevos integrantes Para el pacto que estén dispuestos a todo Como nosotros Algunos llegan a Grau Hill Y se marchan al poco tiempo Otros se quedan Edmund ha demostrado una gran fuerza de voluntad Ha hecho cosas que mi antiguo yo hubiera aborrecido Pero que ahora considero necesarias ¿Tras el dolor vendrá la recompensa? ¿No es eso lo que repite una y otra vez el padre Graham? A veces me resulta difícil seguir adelante con todo esto Me pregunto si es lo correcto Alisa Estoy seguro de que no aprobarías lo que estoy haciendo Pero es mi última esperanza ¿Qué ha sido lo que estoy haciendo? ¿Qué fue esa aparición? Parecía una mujer con un cadáver en sus brazos Y ahora ya no hay nada aquí ¿ Cookle? ¿Qué ha sido lo que estoy haciendo? No hay nada aquí No hay nada aquí Vale, ¿qué tengo? La llave espiral, que ya de momento no me sirve Y la manivela A ver el diario He entregado la cuerda Vale El pasaje secreto de la chimenea me ha conducido a un lugar extraño con celdas ¿Podría estar conectado con el despacho del conde? He entrado en una de las celdas abiertas Parece un lugar abandonado Una enorme telaraña me impide avanzar Tal vez pueda cortarla de alguna forma En una de las celdas se ha activado un mecanismo ¿Quién era esa extraña persona? Conocía mi nombre Me ha preguntado por la niña, dice que se llama Mary ¿Por qué está buscándola? Hay una grita en una de las celdas, algo brilla en su interior Me he encontrado con Mary, no creo que tenga más de 10 años No parecía asustada, ha rechazado mi ayuda ¿Puede que el atizador me sirva para el sable? No era aquí Pero bueno, me sirve para guardar de momento la llave Guardarme esto Guardarme esto Hacer esto así Y dame esto No puedo, vale Tengo que usar esto por cojones, tío Digo, a lo mejor puedo sustituir el arma Vale, pues, eh, nada Volver a la sala del billar Y usar el me... la manivela Donde había eso Debería de coger una... un laudano, eh ¿Se ha llevado el cadáver? ¿La niña? Mírala ¿Mary? Perdóname, antes... yo no quería hablarte así, lo siento No pasa nada, tranquila Sé que Alisa es importante para ti, no sé dónde estás, si lo supiera te lo diría He venido hasta aquí para avisarte, siento que hay algo malo en este lugar, tenemos que irnos No puedo hacerlo Debo ir al despacho del conde, Alisa puede estar allí El despacho de mi padre está prohibido para mí, como casi todo Grau Hill Solo me deja estar en mi habitación, no quiere que salga al jardín ni que pase por el bosque ¿El señor Steinrod es tu padre? Sí, pero no me quiere, es muy severo conmigo, me tiene prohibido que hable con nadie No deberías estar aquí abajo, deberías buscar un lugar donde esconderte Ella volverá pronto, no hay ningún lugar donde pueda esconderme ¿Quién es ella? No puedo decírtelo, podría estar escuchándonos Ten cuidado Yo no quería esto, no puedo resistir más Ella me llama, oigo su voz dentro de mí Vuelvo a caminar como siempre quise, siempre Todos cambiamos, Víctor, todos Este es el de la silla de ruedas Acepta tu pecado Oh El despacho Un poco de tinta El despacho del señor Steinrod Al igual que el resto de Grau Hill, este lugar parece abandonado Puede que Alisa haya pasado por aquí Alisa Debo seguir buscándola Edmund Graham Clayton Wesley Víctor Yo soy el último Yo soy el último, eh Dresde 11 de marzo de 1710 Hoy he llegado a Dresde, el que será a partir de ahora mi lugar de residencia Durante todo el día he estado poniendo algo de orden en mis pertenencias Tengo tantos baúles y cajas que no encuentro mi diario Por lo que he decidido comenzar uno nuevo Quizás sea lo más adecuado A fin de cuentas estoy empezando desde cero Me ha sorprendido encontrar un pequeño cofre con antiguos escritos No recordaba que los tuviera Lo más extraño es que pertenece a uno de mis antepasados Del que nunca había oído hablar Mañana los leeré Parecen interesantes Hartmut Steinrod El líder, ¿no? Tengo nueve balas Me tuvo que dar, eh Más munición Debería derrotar a la araña esa, eh ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están en latín, apenas puedo traducirlos Pero hay una palabra que se repite varias veces Lamentum el lamento Hartmut Steinrod El lamento, eh? ¿Sabéis qué voy a hacer? No voy a guardar Y voy a ver si puedo derrotar A la araña esa, eh? No voy a guardar Yo es complicado, eh? ¿Cómo me la cargo, tío? Voy en plan con esto a mano Y voy y la reviento a palazos Es que la quiero reventar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La niña se ha ido Se me dio muerto Me voy Me voy Me la he cargado Ha durado menos de lo que yo pensaba De verdad, eh? Ha durado menos de lo que yo pensaba, tío La he reventado Ella me ha dado a mí Un par de golpes Me ha dejado medio tieso Pero Nah, me la he reventado Así que ahora Dame Un laudano aquí Voy a guardar otra vez Siempre se me olvida Es equipándola Voy a dejarlo como que me la he cargado Vale Pues Llevamos Treinta y dos minutitos Yo creo que vamos a continuar un poquito más ¿No? A ver dónde llegamos Estamos en un sitio Que no sabemos dónde Que no tenemos ni mapa siquiera Que no sabemos ni dónde estamos Tres estatuas ahí en medio Raro Oh Alisa Alisa ¿No me ha visto? Necesito encontrar la forma de cruzar esta reja Parece que hay algún tipo de mecanismo relacionado con las estatuas Vale Tengo mapa La puerta al conocimiento está guardada por tres pecados Ira, avaricia y lujuria Esta es la puerta del triángulo Que no tengo la llave No me queda más remedio que venir por aquí Vamos a ir antes a ver si aquí hay algo Que no lo parece Estas estatuas son muy extrañas Me dan escalofríos ¿Verdad? 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 Llave de... Llave ojo, mira Es un mecanismo compuesto por engranajes Parece que le falta uno para poder funcionar ¿Y esto a dónde me lleva? Aaaaaah Vale, llave del ojo Es decir, el triángulo Ya tengo abierta esta Tengo arriba Vale, en el 0 la tengo ahí Enfrente En el menos 1 no tengo ninguna En el 1 Tampoco Y en el 2 tampoco, solo me queda Esa de ahí, vale 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 Hostia, si salgo fuera Tras el dolor vendrá la recompensa La promesa se verá cumplida ¿Ya no tienen sentido para ti estas palabras, Clayton? Debemos volver a la iglesia No todo está perdido La fe es lo único que nos salvará en este momento ¿Realmente estás seguro de ello, padre Graham? ¿Cómo puede tener fe después de lo que hicimos? Yo tengo que pensar en ello Padre, se lo ruego Déjeme solo, por favor He visto a Lisa tras las rejas de la biblioteca ¿Por qué se ha ido? Debo encontrar la forma de seguirla Parece que las 3 estatuas forman parte de un mecanismo que abre las rejas ¿Víctor? ¿Cómo es posible? Te daba por muerto ¿Me conoces? Desperté herido en mi habitación Mis recuerdos son borrosos Sin embargo, me resultas familiar Creo que nos hemos conocido en algún momento Me llamo Clayton No puedo reprocharte que me hayas olvidado A fin de cuentas, ¿quién soy yo? Un patético violinista sin ningún don Vacío como un cascarón de nuez ¿Y sabes qué es lo peor? Que ya nada importa Estamos atrapados No hay salida Este lugar se ha convertido en una trampa Para nosotros Clayton, por favor, quizás puedas ayudarme Necesito entrar en la biblioteca ¿Sabes cómo puedo hacerlo? Temo que a Lisa, mi esposa, esté en peligro La puerta al conocimiento está guardada por 3 pecados Ira, avaricia y lujuria Suena bastante amenazador, ¿no crees? Recuerdo haberlo leído en algún lugar cerca de esa extraña estatua de la biblioteca Creo que lo que buscas está en este jardín Agradezco tu ayuda, Clayton ¿Sabes? En el fondo te envidio por tener un objetivo Yo no tengo nada que hacer, salvo esperar sentado Si al menos tuviera mi violín No sé dónde puedo haberlo dejado A lo mejor te lo tengo que traer, ¿eh? Llave de la luna Medio frasco de laudano ¿Sabes? ¿Sabes? Gracias por ver el video. Vale, tengo el engranaje. Vale. Vale, ha sido para nada. Tengo el mecanismo. Vale. 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 Chicas, vamos a dejar el capítulo de hoy justamente por aquí, ¿vale? En el siguiente continuaremos. Así que chicos, chicas, muchísimas gracias por haber visto este video. Dadle like si os ha gustado, dislike si no. Ya sabéis, si queréis apoyar esta serie, queréis apoyar al canal, tan solo tenéis que darle like a los videos, suscribiros, compartir, comentar y activar la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando suba un nuevo video. Así que nada más. Un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Lamentum. Hasta otra, zagales.